¿Cuál es el hashtag? ¡Puerto Rico gana! Oye, de regreso a Puerto Rico gana. Importante, bien importante. Vas a poder disfrutar de Puerto Rico gana este lunes a las 2 de la tarde, horario especial. Juegos. Y vamos a estar transmitiendo todo lo que está pasando. Con la caminata de nuestro hermano, nuestro compañero Raymond Arrieta. A las 2 de la tarde, sintoniza Telemundo. Vamos a estar jugando. Usted en su casa puede ganar, así que este lunes a las 2 de la tarde, Puerto Rico gana, horario especial. Lo que le estaba diciendo ahorita, que usted puede ganar con nosotros 200 dólares, bien fácil. Vaya a su tienda más cercana, Rooms to Go. Se va a tirar un surfe. En la tienda. Y entonces va a enviar esa foto. El hashtag, Rooms to Go gana. En Facebook, hashtag, Rooms to Go gana. Envía la foto. Y la mejor foto que quede el mismo lunes, lo vamos a estar comunicando. Se va a llevar 200 dólares. No tiene que venir acá. Se lo vamos a enviar para que se lo lleve y se lo disfrute. En este momento, tenemos que decidir. Hoy ha estado espectacular los más likeados. Pero uno de ellos se va a llevar los 200 dólares. El más que sacó votos. Fundación en TelemundoPR.com. El ganador de los 200 dólares de los perritos. Lo es Gizmo. Puerto Rico. Con un 50%. Felicidades, mi amigo. Gracias, gracias. Gracias, Ale. Y gracias. Y saludos a mi pueblo de Santa Isabel. A mi mamá Virgen. Mi sobrino Edward. Y mi amigo Ángel Febus. Saludos. Y quiero que le den un fuerte aplauso a todos los perritos que están espectaculares. Mi amor, gracias por el tan buen, lindo corazón que tiene. Tengo por aquí a Rocky. Ese es el Lassie. Y por aquí tengo a mi amigo. Mira, 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 mira qué lindo. Mira, mira, mira qué lindo. Mira, mira. Dios lo bendiga. A mi María, qué lindo, qué lindo. Pero en este momento me tengo que ir porque llegó el momento más esperado de Puerto Rico Gana. Por 5 mil dólares en juego. ¡El grandote! ¡5 mil dólares! ¡Vamos allá! ¡Oh, oh! Ven acá, Kenix. Kenix, ven acá. Tú me estabas diciendo que te hacía falta el dinero. Te hace falta los 5 mil dólares. ¿Tú eres de qué pueblo? De Calle. ¿Tú eres de Calle? Kenix, en este momento vas a tener la oportunidad de ganar los 5 mil dólares en tan solo 10 segundos. ¿Estás listo? Siempre. Fíjate ahí. Vengo ahora para acá. Voy donde Finito. Finito. Está pasando algo espectacular. Que eso es bueno. La gente ha sentido una empatía espectacular por el grandote, por Finito. En la calle, con todas las redes, quieren mucho a Finito. Pero hay un problema. Que están saliendo todos los grandotes y te quieren ganar. Y obviamente estamos invitando. Es bien fácil. Es decir, usted llama para venir. Finito, usted viene, entra por ahí, llega al público y se levanta la mano. Tiene que levantar. No estamos inscribiendo por teléfono. Tiene que venir, levantar la mano y se escoge el que venga. Va a tener la oportunidad de jugar con Finito por los 5 mil dólares. Finito, una pregunta. ¿Te tienen loco por las redes? Me tienen loco. Todo el mundo lo tiene loco. Están saliendo todos los grandotes de Puerto Rico. Están saliendo todos los grandotes y le quieren ganar a Finito. ¿Qué, Nix? Este es tu momento. 5 mil dólares en efectivo. ¿Son buenos? Son buenísimos. ¿Qué, qué? 5 mil dólares en efectivo. ¿Qué, Nix? Bien fácil. Te voy a dar las explicaciones de nuestros amigos. Finito está dentro del cuadro. Tú sacas a Finito los dos pies del cuadro. Donde sea. Tú te llevas los 5 mil dólares. Fácil. En 10 segundos. Si sacas un solo pie y Finito logra tener un pie adentro, como pasó el otro día el policía, el de la fuerza de choque, que ajoró a Finito, lo ajoró, estuvo a punto de sacarlo. Dos segundos más se llevaba los 5 mil dólares. Sacó un pie de Finito, pero se quedó este. Si se queda adentro, se acabó. 10 segundos. Si lo sacas, los dos, te llevaste los 5 mil dólares. ¿Estamos listos? ¿Qué, Nix? Vamos allá. Ahora sí, señoras y señores, por los 5 mil dólares. ¿Qué, Nix? ¿Cómo se te hace más fácil? Así, más de lejos. ¿Cómo tú lo quieres hacer? Estoy muy ready. ¿Estás ready ahí? ¿Qué, Nix? Conmigo a la cuenta de tres. En pantalla van a aparecer los 10 segundos. Ya me invito. Usted jala Finito. Y jala y jala y jala. Cuando yo le diga stop. Ahí. Si usted saca Finito, vamos a brincar. Y hoy viernes nos vamos a llevar los 5 mil dólares. Para Calle. Para Calle. ¿Estamos listos? ¿Qué, Nix? ¿Usted con qué anda hoy? Con amistades, pana. Con los pana. ¿Usted va a salir a la paricia de hoy si se lleva los 5 mil dólares? De una. De una. Llegó el momento esperado. 5 mil dólares en efectivo. Estamos listos en 3, 2, 1. Llévate Finito. Llévate Finito. Oh, está jorado Finito. Está jorado. Está jorado. 3, 2, 1. Tiempo. Lo joraste. Gracias por estar con nosotros. Excelente trabajo. Y voy para el público. Lo próximo, la Reina del Sur. Puerto Rico gana este lunes en horario especial a las 2 de la tarde. Público, mano arriba, mano arriba. ¡Gracias!